Jente de zona, doble un, doble un, vamos Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, ser lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora es que te da el sueño Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó No pasa fuera de liga Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, ser lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora es que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Ay, nena, cuéntame, que el que te gusta es la fiesta conmigo Vamos, escápate, que te juro que no habrá testigos Tú me dices lo que me gusta, yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas como lo disfruto yo Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, ser lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora es que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida, y tu cuerpo seductor Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida, y tu cuerpo seductor Gente de zona, doble U ¡Vamos! 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 ¡Let's go! Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, ser lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora es que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida, y tu cuerpo seductor Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida, y tu cuerpo seductor Vecina, te vi por la ventana en la oficina Más asesina, más dura que la muralla china Gente de zona en la bocina, tú moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Con el traje transparente Sube linda de espalda, mejor que frente Yo solo quiero contigo intensamente Bien caliente Exactamente Que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas quién te castiga Que nadie te obliga, que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco la pasa fuera de liga Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llamando y dile que ahora, el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Ay nena, cuéntame Que el que te gusta la fiesta conmigo Vamos, escápate Que el que te juro que no habrá testigo Tú me dices lo que me gusta Yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas Como lo disfruto yo Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llamando y dile que ahora, el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Dime la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora, el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Vecina, te vi por la ventana en la oficina Más asesina, más dura que la muralla china Gente de zona en la bocina, estoy moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Con el traje transparente Sube linda de espalda, mejor que frente Yo solo quiero contigo intensamente Bien caliente Exactamente Que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas que te castiga Que nadie te obliga Que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco la pasa fuera de liga Dame la última noche Vengan, te estoy esperando Quiero que tú seas un día El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llamando y dile que ahora Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas Ay, nena, cuéntame Que el que te gusta la fiesta conmigo Vamos, escápate Que el que te juro que no habrá testigo Tú me dices lo que me gusta Yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas Como lo disfruto yo Oh, oh Dame la última noche Vengan, te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Que el que te gusta soy yo Oh, 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 oh Que el que te gusta soy yo Oh, oh, oh Lo que tú necesitas Mamita soy yo Oh, oh Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas Mamita soy yo Oh, oh Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Llamo y dile a los dos Gente de zona W 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 Dame la última noche, ven que te estoy esperando, quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando, quiero perderme en tu cuerpo, ser lo que tú necesitas, llámalo y dile que ahora. El que te gusta soy yo, 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 lo que tú necesitas, la vida soy yo, me encanta tu querida y tu cuerpo se lo creo, lo que tú necesitas, la vida soy yo, me encanta tu querida y tu cuerpo se lo creo. Vecina, te vi por la ventana en la oficina, más asesina, más dura que la muralla china, gente de zona en la bocina, tú moviéndolo en la esquina, subes la música y es como echarle gasolina. Yo me traje transparente, se ve linda de espalda, mejor que frente, yo solo quiero contigo intensamente, pie caliente, exactamente, que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga, yo quiero que le digas que te castiga, que nadie te obliga, Que yo soy el que te abriga, que siempre que yo te busco la pasa fuera de liga Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas un día, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, ser lo que tú necesitas Llamando y dile que ahora, el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita, soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, mamita, soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Ay, nena, cuéntame, que te gusta la fiesta conmigo Vamos, escápate, que te juro que no habrá testigo Tú me dices lo que me gusta, yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas como lo disfruto yo Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas un día, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora, el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas, mamita, soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, mamita, soy yo Lo que tú necesitas, mamita, soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Dime la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas un día, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora, el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas, mamita, soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, mamita, soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Vecina, te vi por la ventana en la oficina Más asesina, más dura que la muralla china Gente de zona en la bocina, tú moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Con el traje transparente Chape linda de espalda, mejor que frente Yo solo quiero contigo intensamente Y es caliente Exactamente Que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas que te castiga Que nadie te obliga que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco la pasa fuera de liga Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas un día, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámame y dile que ahora, el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Ay nena, cuéntame Que el que te gusta la fiesta conmigo Vamos a escápate Que te juro que no habrá testigos Tú me dices lo que me gusta Yo te di lo que te gusto Yo sé que tú lo disfrutas Como lo disfruto yo Oh Dame la última noche Venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámame y dile que ahora, el que te gusta soy yo Oh Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que tú necesitas, mamita, soy yo. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Lo que tú necesitas, mamita, soy yo. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Lo que tú necesitas, mamita, soy yo. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Lo que tú necesitas, mamita, soy yo. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me You know what you are to me Oh 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 Lo que tú necesitas, para mí te soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo seduto ¡Gente de zona! ¡W! 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 ¡Vamos! ¡Let's go! Dame la última noche, porque te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora El que te gusta soy yo ¡Oh! ¡Same Puerto Rico! El que te gusta soy yo ¡Oh! El que te gusta soy yo ¡Oh! ¡El que es necesario! El que te gusta soy yo ¡Oh! ¡Tres, tole! Lo que tú necesitas La vida soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo seduto Lo que tú necesitas La vida soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo seduto Vecina Te vi por la ventana en la oficina Más asesina, más dura que la muralla china Gente de zona en la bocina Tú moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina ¡Oh! ¡Sale frente! Con el traje transparente ¡Ajá! Se ve linda de espalda Mejor de frente ¡Oh! Yo solo quiero contigo intensamente Y es caliente Exactamente Que yo no soy tu amigo Tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas Que te castiga Que nadie te obliga Que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco La pasa fuera de liga ¡Oh! Dame la última noche Venga, te estoy esperando Quiero que tú seas un día El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llamando y dile que ahora El que te gusta soy yo ¡Oh! El que te gusta soy yo ¡Oh! El que te gusta soy yo ¡Oh! El que te gusta soy yo Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludo Ay, nena, cuéntame Que te gusta la fiesta conmigo Vamos, escápate Que te juro que no habrán testigos Tú me dices lo que me gusta Yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas Como lo disfruto yo ¡Oh! Dame la última noche Ay, look, we on to something with this bitch right here Tell me why 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 You don't care to stay You put change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stock on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to empires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see her face Heart drops when I see her face I see no movement Hear no sound Head on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Won't fall for me Her thoughts are in my space Mother of my руки Sergey I'm sorry I'm sorry Soy yo, me encanta tu querida y tu cuerpo seductor. Dame la última noche, porque te estoy esperando, quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando. Quiero guardarme en tu cuerpo, ser lo que tú necesitas, llámalo y dile que ahora, que el que te gusta soy yo. El que te gusta soy yo, que el que te gusta soy yo, que el que te gusta soy yo. Lo que tú necesitas, a mí te soy yo, me encanta tu querida y tu cuerpo seductor. Lo que tú necesitas, a mí te soy yo, me encanta tu querida y tu cuerpo seductor. Vecina, te vi por la ventana en la oficina, me asesina más dura que la muralla china. Entre dos zonas en la...